hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es johan nitro el champion chicos viene un nuevo evento impresionante aquí con tickets por todo el tema del aniversario de free fire vamos a ver de qué se trata chicos esto está guapísimo está súper interesante a ver vamos a ver está cargando a estos tickets de evento bueno esto va a costar 15 daemos bueno esto no me parece tan guapo a ver vamos a ver el aniversario chicos estos tickets van a ser súper 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 importantes van a estar a tope a ver vamos a verlo vamos a ganar ese sombrero al parecer chicos a ver está un poquito demorada aquí la interfaz el free fire está ahí como quedado entonces bueno vamos a ver por acá bueno chicos vamos a obtener aquí un montón de estos tickets a ver hay que hacer unas recompensas bien guapas a ver hay que hacer retos aquí derrotar un enemigo derrotar dos enemigos derrotar tres enemigos hasta cinco enemigos entonces eso nos va a dar hay una cantidad de vouchers y acá dice que por 105 bueno eso sí no lo entiendo también será que se multiplican si tengo 5 los multiplicó por 105 bueno habría que averiguarlo bien pero bueno esto está interesante bueno esta recargas con pergaminos para los que le meten mucha pasta al game a ver vamos a ver aquí los regalos acumulativos a ver qué más hay por acá mismo a ganar esto chicos esto está buenísimo a ver este pantalón estilo retro y vean chicos permanente esto sí que no me lo esperaba aquí fragmentos del calvo este rafael desafío del aniversario aquí también este va a estar increíble vamos a poder obtener voucher de diamante y vamos a obtener estos tickets de evento con los que vamos a poder reclamar unas recompensas bien chulas que ya les voy a mostrar a continuación pero me parece súper importante también los tickets diamante así que hay que quedar en el top 10 al menos unas cinco veces para ganarse todo a ver y estos son los intercambios por el aniversario que sí que van a estar muy 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 buenos a ver 250 y aquí que tener 250 para ganar esta fama sin basión digital hay que tener 30 para ganar la mochila sangrienta la van a poder obtener completamente gratis esta mochilita para siempre es bastante chuli muy buena para poder acá obtener experiencia y oro también pique de arma royal y comida para la mascota bueno estos premios no son tan importantes pero los que me parecen súper chulos son estos dos la mochila sangrienta que es mochila hecha con granos de animales y vamos con la fama sin basión digital que está muy muy interesante a ver vean de todo esto se trata el evento chicos como lo pueden observar a ver le damos aquí en ir nos devolvemos a donde estábamos a ver deberían darnos un ticketcito al menos por entrada a ver vamos por aquí chicos también va a llegar aquí un descuento en el armas royal debido al aniversario de free fire entonces va a estar 350 diamonds el tiro en vez de los 500 diamantes que vale habitualmente así que voy a jugarme un tirito aquí a ver let's go let's go let's go let's go vamos 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 y no puede ser nada salió algo muy malo salió algo muy muy malo pero bueno chicos este este gorrito vean si iniciamos sesión del 12 al 18 de agosto nos vamos a poder ganar ese gorrito ahí esa está muy interesante también chicos premios gratuitos para todos premios free a ver bueno chicos no olviden suscribirse dejar un buen like activar la campanita notificaciones comentan chicos los leemos a todos dejen sus ideas chicos a ver si de pronto bueno ahí luego podríamos mandar un regalito a algunos no olviden ir a nuestra comunidad de way gamers que está en la descripción no olviden seguirme en el instagram arroba johanna y todos los chicos bye bye